Bien pues, hoy tenemos en nuestro estudio de Sintonía San Pedro, tenemos una entrevista muy especial. Nos ha reído nuestra querida amiga, compañera de los medios de comunicación, Gaby Verne, que sabe que la aprecio muchísimo y bueno, pues siempre estamos ahí, la lucha con las entrevistas, de dar a conocer cosas que a lo mejor para uno es totalmente desconocida y bueno, para nosotros mismos, que es lo que tiene el periodismo, que siempre estamos evolucionando y siempre estamos aprendiendo. Además, Gaby Verne da clase actualmente en la escuela alemana, da clases de arte y bueno, pues hoy también por ese motivo, pues nos ha traído una señora que es diplomada psicóloga y que va a hablar de la dirlesia, que es un tema muy importante porque hoy día es verdad que los niños muchas veces no es que sean flojos o sean torpes, sino que padecen de dirlesia, que es la dificultad con el lenguaje y con el aprendizaje. Entonces, este tema tan importante porque nos interesa mucho, nos importa mucho nuestros hijos, pues vamos a hablar bastante de este tema y luego daremos teléfono y todo de información para que todo el mundo pueda luego llamar y consultar con la psicóloga. Hola, Gaby Verne y la doctora, la psicóloga Mónica, bienvenidos a este estudio de San Pedro. Me alegro mucho de teneros aquí y poder dar a conocer a todo el mundo, pues estas nuevas técnicas que son muy evolutivas y toda la vida evoluciona y nosotros tenemos que evolucionar con ellas. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, estoy muy bien. Sí, bueno, tú como profesora me imagino que te habrás encontrado también en clase con niños, ¿no? Con problemas de edilesia que a lo mejor ni los padres siquiera conocían ni sabían, pero sí que a lo mejor tuve ya un niño más complicado a la hora de aprender, ¿no? Porque también esto va con las edades. ¿De qué niños, los niños que tú le implantes clase, qué edad tiene, Gaby? Bueno, mis alumnos tienen una edad de 12 a 18, más o menos. O sea que es una edad ya que el que no ha evolucionado lo va a tener más difícil, porque estas cosas se cogen desde pequeñito, pues mucho mejor, ¿no, Gaby? Yo me gustaría que me presentaras tú y a que tú la conoces y sé que está haciendo cosas muy importantes, que tú misma hicieras su definición de lo que ella ha estudiado, de lo en qué consiste su terapia y nos la presente oficialmente, Gaby, cuando tú quieras. Con muchísimo gusto. Bueno, Mónica Baumgartner es amiga mía, es madre de unos, bueno, de dos chicos, chica y chico, a los que están dando clase y algún día, bueno, nos encontramos y ella me empezó a hablar de su método y me parecía sumamente interesante. Mientras tanto ya ha dado algunas informaciones en el colegio mismo a los demás compañeros, profesores, para dar, conocer su método y, como he dicho, es que me parece un método muy eficaz y muy interesante. Pero claro, me gustaría que lo comentara ella misma. Mónica, bienvenida a estos estudios, al plato de San Pedro, de verdad, muchas gracias por venir. Estoy muy interesada en conocer estos métodos y hoy se habla de que, bueno, pues los niños no avanzan, no evolucionan, tienen problemas para lectura, para escribir, posiblemente, no todos, pero algunos de esos niños, es que padezcan dilesia. ¿En qué consiste? Vamos a definir primero la definición de dilesia y luego hablamos cómo, cómo tú investigas y, dada esa investigación, llegas a la conclusión de que realmente hay un método evolutivo que va a ayudar a esos niños. Sí. Buenas tardes, Elena. Muchas gracias por la invitación. Y el nuevo de, se llama Caja de Rescate Dislexia. ¿Es así? Sí, ese es. El novum es, la dislexia es un problema, es un rastorno de percepción auditiva. Este es el nuevo, la universidad en Zürich, en Zvezia, 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 ha investigado este problema. Este es un novum, ¿sí? Antes, solo los profesores saben, solo los síntomas que están, los niños siempre olvidan una cosa. Siempre, cuando ellas van al cole, no tienen un lápiz, no tienen un libro, no tienen nada. O, ellos no escuchan muy bien, porque no pueden filtrar la voz de la profesora. Este es el problema, que es muy importante. Pero está todo ese problema que radica en el cerebro. Es el hemisferio, porque hay varios tipos de dilesia, Mónica. La dislexia son diferentes, depende del hemisferio que haya gastado al niño. ¿Hay diferentes tipos de dilesia? No, solo una. Solo una. Hay diferentes síntomas de dislexia, claro, porque somos hombres. ¿Qué será más, en niño o en niña, la dilesia o igual? ¿Qué será más en niño o niña o por igual? Normalmente niños tienen más. Más que las niñas. Sí, solo dos por ciento niñas y el resto es solo niños. Y no, es un problema, tengo un dibujo de cerebro y cuando los niños escuchan palabras, esa palabra tiene su camino en el cerebro, se llama Wernicke Centro. En este centro es un trabajador, o trabajo, trabajo, trabajo de lenguaje, ¿sí? Y este camino no es bien. Está obstruido, ¿no? Aquí es un trastorno. Y por eso ellas necesitan escuchar música clásica, por ejemplo, tienen 5 CDs, por ejemplo. CD de Mozart, que es clásico. Y esta máquina se llama sonido M-terapia. Esta máquina filtra la música clásica. Y los niños tienen que poner auriculares para escuchar. ¿Desde qué edad? ¿Desde qué edad se puede ya poner ya al día? O sea, ¿desde qué edad pueden empezar con tu método? Sí. Cada día o media hora tienen que escuchar la música, que es filtrada por esa máquina. Esta máquina tiene 6 niveles. Una semana nivel 1. Próxima semana nivel 2, hasta la 6. Y entonces esta es la fase primera, ¿sí? Pero ¿cuántos años tienen los niños? ¿O tienen que tener los niños para empezar con este método? ¿Hay una edad recomendada? Sí, tengo niños que tienen 5 años hasta 17. Normalmente, ¿con qué edad se detesta? O sea, cuando el niño nace, ya sabemos que el niño tiene un problema de dislexia o no. A partir de una edad. ¿Cuándo empezamos a ver los síntomas de un niño, una niña dislexica? Las madres saben de cuando ellos están bebés. O sea, por ejemplo, a la hora de cuando el niño empieza a hablar, cuando el niño empieza a hablar, que hay niños que balbucean, que hablan mal, que a lo mejor en vez de decir proa, dicen poa o algo, no, la r o alguna palabra, la pronuncian mal. Ya hablan, ya pronunciando mal las palabras. Sí. Es uno de los síntomas. Es uno de los síntomas que él es, por ejemplo, la vaca dice pu, no mu. Por ejemplo, sí, sí, sí. Sí, por eso yo tengo un dibujo aquí. Aquí es una vaca. La vaca dice pu, no mu. Ellos dicen a mí, los niños. Y los niños, por ejemplo, quejan de ruido siempre. O cuando la madre cocina en la cocina y cría, venga ahí, la comida está terminada, no escuchan. No escuchan que la comida está terminada. No. La madre es muy enfadada y dice con el niño, ¿por qué no vienes? ¿Vienes? ¿Por qué no vienes? Y el niño no escucha. ¿Qué pasa? No escucha nada. Sí, este es el problema. O sea, el niño no sabe que ha hecho algo mal, ¿no? No. No. Entonces, los padres, ¿qué papel juegan los padres? ¿Cuál es el papel de los padres en esta situación? ¿Qué tienen que hacer los padres? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen que hacer? O sea, cuando, ¿cómo tienen que actuar? Porque, claro, normalmente el padre la reacción es enfadarse con el niño, ¿no? Es pegarle o enfadarse o gritarle o decir, niño, eres tonto. Sí, eso creen, sí, claro. ¿Qué tendría que hacer el padre en un caso de estos? Sí, en este caso ellas tienen que ir a su niño y habla cara a cara, directamente. Por favor, viene. Y esto escucha. Vale. Sin ruido, solo una fuente de ruido. No habla con radio, no habla con televisión. Ni con gritos. No, solo una fuente de ruido. Ah, bueno, en clase, por ejemplo, siempre hay un ruido, es bastante difícil para esos niños, ¿no? Que no escuchan lo importante. Claro, se distraen, ¿no? A lo mejor ese hemisferio del cerebro que tienen mal, los distraen, o sea, ya no escuchan otra cosa, ¿no? Y ya por eso son distraídos, se le olvidan las cosas, confunden las palabras, el derecho y el izquierdo, por eso lo dejo, por el ruido. Lo que sí está claro es que hay que ponerse en manos de profesionales. Sea un profesor especializado en esto, o en el caso de un psicólogo, claro. Pero yo digo, por ejemplo, no todos los padres, no todo el mundo tiene a lo mejor dinero para decir, llevo a mi hijo a un psicólogo, porque, claro, esto no es que se cure en un día, que necesitamos esto. ¿Hay ayuda por parte del gobierno, de estatuto, de seguridad social? ¿Hay ayuda para estos niños o no hay ayuda? Ellos ayudan y por eso yo he desayunado esta caja, porque es más fácil y cómodo hacer la terapia en la casa. Es barato, más barato que ir a un psicólogo, ¿sí? Esa es mi intención. Ah, pues es fantástico, claro. Es mi intención ayudar, ¿sí? Los niños, porque los niños tienen un futuro y cuando no pueden filtrar, filtrar la voz, tienen siempre problemas. Por ejemplo, en reunión, después en su profesión, o en la universidad, algo así, siempre, cada día. Si seguimos el método correctamente, como vamos a ver todo el proceso, ¿el niño va a disminuir la dislexia? Cuando evolucione el niño, ya sea adolescente, adulto, ¿desaparece la dislexia o no desaparece? Sí, sí, aparece. ¿Desaparece? Sí, claro. Fantástico. Tenemos un test antes de terapia y después, yo puedo decir, está curado. Puede demostrar que se cura. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, hemos visto lo de la música, muéstranlo. Y durante los niños escuchan la música, normalmente ellos escriben muy mal. Nadie puede leer, como la profesora, ¿sabe? Sí, es un desastre. Cuando no escuchan las palabras muy bien, no pueden escribir, es claro, es normal. Entonces, cada día, una página, solo una. Rubio, creo que todo el mundo en España conoce esto, pero es perfecto. Buenísima, de cartografía, números para cuentas, todo. Sí, ellos quieren escribir esto, solo una página. Si necesitas solo, creo que siete minutos. Después, un mandala. ¿Sí? Cada día coloran un mandala, un mandala. Y porque cuando coloran, hacen más concentración. ¿Sí? Falta concentración. Claro. Y esto necesita una media hora. Durante las seis semanas. Fase uno. Después de fase uno, lo mismo. Empiezan otra vez. Nivel uno, CD uno, por el lunes. ¿Sí? Y durante escuchan la música. O no. Entonces, empiezan las… Este es un libro de canciones. ¿Canciones? Ponen el CD de canción. Sí. Filtran por el máquina. Dos canciones. Y los niños, cuando pueden leer, leen y cantan. Sí. Para formar palabras y el ritmo. Porque las niñas que tienen dislexia nunca hacen un punto. Por ejemplo, cuando escriben, mamá, cómprame un helado, sin punto. Siempre. Por eso necesitan aprender o estudiar ritmo. Es muy bonito. Es muy bonito el método, ¿eh? Con música, dibujos. Con música, sí. Es precioso el método. Muy bonito. Ahí. Colores. Está todo completo, ¿eh? Todo es completo. Todo es completo. Y después, ellos tienen que escuchar poemas. Aquí están CD's. Ponen los CD's. Filtran por la máquina. Que la máquina hace más claro en el cerebro. Y escuchan los poemas. Y leen y hablan simultáneo. Mónica, una pregunta. Estamos viendo los libros y tal. ¿Esto es sistema en alemán, en todos los idiomas? ¿Lo tienes en todos los idiomas? En inglés. Inglés, alemán, español. ¿Sí? También en polaco. ¿También? Sí. Estos han empezado un centro de dislexia en Krakow. ¿Sí? Fantástico. Un padre que es encantado de esta terapia, ¿sí? Porque su niño ha curado. Es que, fíjate, que hoy día, la verdad es que tenemos pocos hijos. Antiguamente se tenían muchos hijos. Ahora, pues, la familia que tiene un hijo o dos hijos, si encima su hijo tiene un problema de dislexia, pues, vamos a hacer todo lo posible porque nuestro hijo esté bien. Lo que pasa es que también no todos los padres reconocen que su hijo tiene un problema. A veces había que tratar al padre primero para que sepa que su hijo sea consciente de que tiene un problema. Porque a veces el padre es el que no admite que su hijo tiene un problema. Sí. Y eso pasa. No quieren. No quieren admitir que su hijo tiene un problema. Eso. No sé. Había que hacer otro sistema para educar a los padres. Sí. Otro método. Sí, sé. Otro método. Un método para los padres y otro método para los hijos. Puedes demostrar, ¿sí? Las buenas notas dependen de salud, dependen de ayuda de padres, ¿sí? Dependen de conceptos de valores y dependen de estrategias de estudiar. Entonces, el certificado depende de eso, ¿sí? Claro. Y puede recoger una pila, por favor. ¿Quito? Sí, claro. ¿No se cae? Sí, se cae, claro, se cae. Claro, cuando falta una pila, se cae. Se cae, claro. Tienen malas notas. Y por eso, los padres están o tienen que hacer una cosa. Ayudar o apoyar a sus niños. Sí. No quieren malas notas. El método es fantástico, Mónica. Me ha parecido increíble, porque es como un juego, no es un método agresivo, de que el niño tenga que estudiar, tenga que aprender. No, es un método que va a ser jugando, prácticamente, ¿no? El niño puede disminuir e incluso que desaparezca la iglesia prácticamente jugando. Jugando música, coloreando, aprendiendo, pero de una manera muy bonita. Enhorabuena, Mónica. Gracias. El método es precioso, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, ¿cómo podemos, cómo la persona que está interesada, cómo puede ponerse en contacto contigo? Sí. Tengo un consulta en Elveria, abajo del colegio alemán, con mi email o mi número de teléfono. Vale. Lo vamos a poner en pantalla. Ah, muchas gracias. En tu correo, tu teléfono, para las personas que quieran, que necesiten, pues, de tu servicio, pues, que puedan ponerse en contacto contigo. Y como psicóloga, pues, también recomendarle y darle consejo, que es muy importante, ¿no? Tú, antes de finalizar, Mónica, ¿te gustaría decir algo más? ¿Te gustaría dar un consejo para los padres? ¿Te gustaría decir algo más antes de finalizar la entrevista? Voy a decir, cuidarte a sus niños. Gaby, ¿cómo ves ahora estos tiempos? ¿Cómo ves la enseñanza? Yo sé que es dura para los profesores, porque antes los padres castigaban duramente a los hijos cuando no querían atender las clases. Pero hoy parece que no se mira, que tienen, por lo visto que todo le tienen que enseñar a la profesora. Y no todo queda en mano de la profesora, sino que lo principal queda en mano de los padres, ¿no? Eso, eso siempre. Bueno, hay padres y padres, querría yo. La gran mayoría de los padres son muy responsables y, bueno, cuidan muy bien de sus hijos y los educan. Y no dejan todo en manos de los profesores. Precisamente, eran tres semanas, tuvimos la visita de unos policías que nos dieron una charla sobre los peligros de internet. Y ellos insistieron mucho en que los padres cogiesen la responsabilidad de los niños y no la dejan en manos de los profesores. Que los profesores son para enseñar asignaturas, pero no para formar... Para que aprendan la materia escolar, no para... Sí, sí, por supuesto. Esas cosas hay que aprenderlas en casa, dedicar más tiempo a ese rato, ¿no? Que es la hora de comer, bueno, que vosotros en la escuela alemana hay comedor y todo, ¿no? Los niños pasan mucho tiempo ahí, pero bueno, que sí que es una de las mejores escuelas, se dice que es la alemana. De la educación y todo, pues tiene un gran nivel y eso es muy importante. Por eso agradezco mucho vuestra presencia aquí. Así que, de verdad, que es un método estupendo, ¿eh? Enhorabuena, enhorabuena. Gracias, Gaby, verme por estar aquí. Gracias, gracias. A la psicóloga Mónica. Muchísimas gracias, que vaya todo bien y que, bueno, porque se pueda solucionar, que ya hay métodos para solucionar este radical, el problema de la dirilesia. Muchísimas gracias. Cuando queráis volver a explicar algo más, ya sabéis que es vuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.